¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar pastel de atún frío, súper fácil y delicioso. Acompáñame, te encantará esta receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son Pan de caja, el necesario. 5 latas de atún, que pueden ser en agua o en aceite. Yo estoy utilizando en aceite y cada una de ellas contiene 100 gramos de masa drenada. 2 barras de queso crema, cada una de estas es de 190 gramos. Queso amarillo tipo americano, el necesario. Crema de leche de vaca. Media taza de leche que puede ser normal o evaporada. Yo voy a utilizar evaporada y es el equivalente a 120 mililitros. Pimiento morrón asado de lata. Este contiene 250 gramos de masa drenada. Aparte vamos a necesitar un poquito más para picar y para la decoración. Una cucharada de cebolla finamente picada. Una medida así de chícharos y de elote, que pueden ser de lata, congelados o naturales. Si son naturales, nada más recuerda primero cocer. Este es el equivalente a 110 gramos. 90 gramos de aceitunas, de preferencia rellenas de pimiento, pero si no, no pasa nada. Chiles jalapeños sin escabeche, la cantidad al gusto. Sal molida, sal molida, nuez moscada, pimienta negra molida, mayonesa y mostaza. Comenzamos preparando una ensalada. Para esto vamos a escurrir 3 de las latas de atún perfectamente. Ahora vamos a poner en un recipiente 1 tercio de taza de crema de leche de vaca, que en medidas de cucharada son aproximadamente 5 un poquito copeteadas. Y también le vamos a agregar 1 cucharada de mayonesa, 1 cucharada de mostaza y pimienta negra molida al gusto. Que sea así un poco copeteada. Y lo integramos muy bien. Lo reservamos un momento y ahora vamos a picar 15 aceitunas y un poco de pimiento morrón rojo. Aquí en este momento puede ser del de lata o si quieres utilizar crudo también se puede. Y las aceitunas es muy importante que no tengan hueso. Una cantidad así es la que vamos a picar, pero le vamos a retirar estas semillitas. En total en gramos del pimiento morrón rojo son 60. Ahora vamos a picar un poco de chiles jalapeños en escabeche, aunque recuerda que estos son opcionales. Y la cantidad es al gusto. Ahora vamos a poner en un recipiente amplio los chícharos, elotes, recuerda que son 110 gramos de cada uno y yo estoy utilizando de lata. También los pimientos que acabamos de picar, aceitunas, chiles jalapeños, una cucharada de cebolla, las tres latas de atún, la mezcla que hicimos con crema, mayonesa y mostaza y una pizca de sal molida. Todo debe estar bien escurrido, tanto los chícharos como los elotes. Nos apoyamos con una palita para aprovechar todo y le ponemos sal al gusto. Yo solamente le pondré una pizquita, aunque recuerda que si no se la quieres poner puedes omitirla. Y mezclamos perfectamente. Una vez bien integrado lo tapamos y lo llevamos al refrigerador mientras seguimos con la preparación. Ahora vamos a poner en un recipiente la media taza de leche de la que hayas elegido. Yo voy a poner evaporada y son 120 mililitros. Junto con dos cucharadas de mayonesa, un cuarto de cucharadita de mostaza, pimienta negra molida al gusto, una pizca de lues moscada y una pizca de sal molida. Esta es una cucharita cafetera y esta es la cantidad de mostaza que estoy poniendo. De nuez moscada es lo que tomemos con dos dedos, si la pongo en la cucharita cafetera, esta es la cantidad, una puntita. Y de sal también, aunque recuerda que si no la quieres poner puedes omitirla. Y ahora lo mezclamos perfectamente. Una vez bien mezclado lo reservamos. Y ahora vamos a licuar un tercio de taza de crema de leche de vaca, que en cucharadas son 5 un poquito copeteadas. Junto con las dos latas de atún que nos quedan, cada una de 100 gramos de masa drenada. 6 rebanadas de queso amarillo tipo americano. 100 gramos de pimiento morrón rojo de lata. 10 aceitunas. 1 cucharada de mayonesa. 1 cucharadita de mostaza. 1 pizca de sal molida. 1 pizca de nuez moscada. Y pimienta negra molida al gusto. Este lo vamos a partir un poquito para que sea más fácil a la hora de licuar. Con esto estamos formando un paté de atún. También vamos a partir un poquito el pimiento morrón rojo. Recuerda que este no tiene que tener nada de líquido. Y vamos a asegurarnos que no tenga ninguna semillita. Ponemos las 10 aceitunas. Esta es una cucharita cafetera. En la cuchara, ¿eh? No se vayan a equivocar. Lo que tomemos con dos dedos de sal. Lo que tomemos con dos dedos de nuez moscada. Y su pimienta. Y ahora lo vamos a licuar muy bien, poco a poco, porque aquí ya no le vamos a agregar nada de leche. Así es como debe quedar el paté. Lo licuamos perfectamente y lo reservamos. Ahora vamos a licuar las dos barras de queso crema, que las vamos a partir un poquito para que sea más fácil. Junto con 150 gramos de pimiento morrón rojo, que también lo vamos a partir. Dos cucharadas de mayonesa. Pizca de nuez moscada. Y pizca de sal molina. Recuerda revisar que no tenga semillas. Con esto estamos preparando una especie de betún que le vamos a poner a nuestro pastel en la parte de arriba y en los lados. Pizca de nuez moscada. Lo que tomemos con dos dedos. Igual de sal. Y lo licuamos muy bien, poco a poco, sin agregar leche. Ahora le vamos a quitar todas las orillas al pan de caja. Pero no las desechas, las puedes utilizar para algún otro guiso. Mientras tanto vamos a reservar en el refrigerador todo lo que hemos preparado. Ya tenemos todos los ingredientes listos. Vamos a comenzar a formar nuestro pastel de atún. Ponemos una cama de pan. De las piezas que tú decidas. Yo lo voy a hacer de 3 por 3. Vamos a buscar que quede lo más parejito posible. Y ahora con una brochita vamos a ponerle de la mezcla que hicimos con leche evaporada. Buscando que todos los panes queden mojaditos. Después de eso le vamos a poner una capa de la ensalada de atún. Recuerda siempre traer tus manos bien limpias. Vamos a poner aproximadamente la mitad de la preparación de la ensalada que hicimos. Buscando cubrir todo muy bien. Ya que lo logramos, ponemos otra capa de par. Volvemos a bañar con la mezcla de leche. Y después le vamos a poner del paté. Lo distribuimos muy bien. Y ahora ponemos otra capa de par. Volvemos a bañar con la mezcla de leche. Y ahora seguimos con el queso amarillo. En total utilicé 13 rebanadas de queso amarillo. Ponemos nuevamente capa de pan. La acomodamos lo más parejito posible. Y nuevamente ponemos de la mezcla de leche. Después de esto vamos a poner lo que nos resta de paté y lo que nos resta de ensalada. Ponemos nuevamente capa de pan. Y ya solamente nos va a faltar poner la mezcla que hicimos con el queso crema. Pero esta la vamos a hacer también por las orillas. De esta forma. Buscando que quede todo cubierto. Lo vamos a untar para que se cubra perfectamente todo por todos sus lados. Una vez que ya lo tenemos así, lo llevamos al refrigerador por media hora. Una vez que reposó por media hora, ya solamente nos falta decorarlo. Pues ya viste que fácil es preparar este delicioso pastel de atún frío. Esta cantidad que preparé rinde aproximadamente 15 porciones. Pero si lo das acompañado de alguna guarnición, por ejemplo ensalada de coditos o espagueti, puede rendir un poquito más. La cantidad total de pimiento morrón rojo de lata que utilicé fue la lata de 250 gramos de masa drenada más 70 gramos entre los que piqué para la ensalada y los que utilicé para la decoración. Súper práctico, delicioso, perfecto para alguna fiesta infantil, un baby shower, algún evento que tengas y en cualquier época del año. Aquí al final de este video, o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita, o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas como este riquísimo pastel de atún frío. Te invito a que te suscribas a mi canal, Vicky Receta Fácil. Es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal. Y dale dedito arriba a esta exquisita receta. Vamos a probar a ver qué tal quedó. ¡Qué riquísimo! Pongan menos a la hora, toda la combinación es perfecta, riquísimo está. Mmm, qué deliciosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!